Edición Microbucera, volumen 7, Magic Sound, récords, mezclas a la perfección. Kairos DJ, Kairos DJ, Kairos DJ, escucha y disfruta. Edición Microbucera. Una mujer que aún es una niña, sabes tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, son su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, son su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. Edición Microbucera, volumen 7 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Te tomo la mano y siente algo extraño Te abrazo, te abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había Tendido sensación así en su vida En su vida Que si eso es el amor 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 Te mueves al son de Kairos DJ Edición Microbucera, volumen 7 Edición Microbucera, volumen 7 Síguenos en Facebook como Magic Sound Records Si te, no, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy llevas camino hacia la etapa No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pues tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Y azar me pongo a llorar 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 y llorar No sé que sentiste desde el altar Al verme llegar Cumbia, cumbia, cumbia El salvador pa'l mundo Los panrocos Y un recuerdo debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto 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 mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy llevas camino hacia la etapa No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas Aún tú más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Pero nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Y azar me pongo a llorar 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 y llorar No sé que sentiste desde el altar Al verme llegar Escuchas Edición Microbucera En manos de Kairos DJ Edición Microbucera Volumen 7 No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo comportarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mi que nadie sepa a mi sufrir Seguimos con las mezclas a la perfección Magic Sound Records Jairo's DJ El Salvador Jairo's DJ El Salvador Mi sombrero volteado Yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo mi compadre Que me lo trajo mi compadre En la casa lo tengo aquí guardado En la casa lo tengo aquí guardado Para que nunca se me acabe Para que nunca se me acabe Y no lo voy a sacar Mi sombrero volteado alli ay 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 no Ay 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 yo o yo 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 ay ¡ Kopfkawet! Movimiento Compadre Omar y mi comadre Me doy gracias a mi compadre, me dardo, me doy gracias a mi compadre, me dardo Por hacerme ese regalito, por hacerme ese regalito Todo el tiempo lo estaré recordando, todo el tiempo lo estaré recordando Y cuidando mi sombrerito, y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar, me lo pueden robar Si salgo a parrandear, lo tengo que dejar Y es la verdad, que un sombrero volteado, en una parranda es peligroso Sobre todo, si está en lucho Síguenos en Facebook como Magic Sound Records Edición Microbucera, volumen 7 Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Me has dado una vida nueva, llena de buenos momentos Nunca imaginé como era, tener buena compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos Pero tienes la ternura, que nunca habías conocido Música 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 Como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Tener buena compañera, es tener prenda valiosa Mas ahora en estos tiempos, que se han puesto fea la cosa Como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Para ti soy lo primero, lo segundo y lo tercero Porque sabes que te damos todo mi amor Producciones Magic Sound Records Y con estudia, bravo Síguenos en Facebook como Magic Sound Records A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la coca A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la coca Música I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la coca A mí me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la coca Música I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Música I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Música Come on everybody si quieren bailar Llevándose todos los que quieren gozar Move your body, move your beat El dance to the rhythm of this cumbia beat Hey, mira la muchacha de vestido blanco Cómo se mueve, es un encanto She knows how to dance, she knows how to do Me gusta la cumbia, ¿me entiendes tú? She's truly awesome, qué mujer Cómo te gusta, queremos saber Me gusta su modo, que hace sonreír Si te hablas conmigo, le voy a decir I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Edición Microbucera, volumen 7 Te mueves al son de Gairos DJ Seguimos con las mezclas a la perfección Weehaaa Y desde Monterrey Una cumbia colombiana, para todo el mundo Lina, emociones suena Cucina, agua, repotema Ella, como quien recuerda Y mientras, a que se venea A que se venea Y un saludo Para todos Mis seguidores A que se venea y se venea Música Que me இno El género Yo quede recorrer Un saludo P House Promホest S5 Vengo la campana a hacer sonrisa Yes, yes, here we are Cumbia, sonidero Sonidero, sonidero Sonidero nacional Sonidero nacional jarareando el compás Salido del barrio bailando freestyle Sonidero nacional jarareando el compás Salido del barrio comeca mexican Comeca mexican Comeca mexican Comeca mexican Y sobre Melodía sueña Echa Como gira y muera Y mientras Pa' que se menea 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 Y para mi buen hermano Lalo Y sus cuatro cuerdas Mágicas ¡Fuera! Y el rué piña El quiche Y el celso piña Escucha y disfruta Producciones Magic Sound Records Edición Microbucera Volumen 7 Seguimos con las mezclas a la perfección Síguenos en Facebook como Magic Sound Records Kairos DJ Poder en las mezclas